La preparación del núcleo séptimo Esta es la confesión de fe que deseo brote con palabras y obras de este grupo de niños y niñas que me has confiado, Señor. Espíritu Divino, abre mi mente y mi corazón. Que la preparación de esta sesión de catequesis la haga con el deseo vivo de contagiar la buena noticia de tu amor a los niños. Gracias por tu confianza para elegirme como testigo tuyo, Señor. Quiero ser de fiel. Adiós, Virgen María. Nos introducimos, como les decía anteriormente, en el núcleo séptimo. Por el bautismo nacemos a la vida nueva. Aquí nos vamos a encontrar siete temas que hemos de ir abordando, pues poquito a poco, centrándonos especialmente a quien hincapié lo hacemos en esa vida nueva. Vamos a hablar de los mandamientos, vamos a hablar de ese estilo de vida en concreto que tenemos como cristianos y también la dimensión de la oración. Que leamos tranquilamente para coger, para captar aquel mensaje principal que nos quiere transmitir este núcleo. Yo me quedo con una de las ideas que me ha parecido principal, la catequesis llamada a ser una catequesis que haga captar la belleza y el atractivo de la disposición para el bien. Fíjense que estamos en un contexto social, cultural, donde parece que da lo mismo. Bien que mal, ¿no? Entonces, bueno, pues si también lo más suele ser, el mal suele ser como más cómodo, como más fácil, como más seductor, qué importante que nosotros en la transmisión de la fe ayudemos a los niños a captar la belleza, la belleza, ¿no? del bien. ¿Por qué decimos que el bien es bello? ¿En qué detalles puedo yo percibirlo y captarlo para también hacer experiencia personal y poderlo desde ahí transmitir a los niños? Tenemos los objetivos desde el conocer, celebrar, vivir y orar, que como les decía, principalmente es el tema de los mandamientos, que los mandamientos es un camino de libertad, es un camino de amor, es un camino que nos hace verdaderamente felices y que transmite una belleza, ¿no? Ahí entra mucho el tema de la vida cristiana y la dimensión del orar, porque como les decía, ¿no? También hay temas que nos invitan a ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Para descubrir la belleza del bien necesitamos ponernos en contacto con el bien supremo, que es Cristo. Las dimensiones que ya en otro momento hemos ido viendo, pues la vida del niño, la bíblica... Después entra el apartado de la espiritualidad del catequista, ¿no? Me parece que aquí está la clave para esa experiencia. Es propia experiencia de la belleza que encierra el bien, ¿no? Y percibirlo, ¿no? Es decir, eso es que es más bello esto que aquello, ¿no? Y otra de las cosas muy concretas que nos habla en este apartado de la espiritualidad del catequista es la llamada a la santidad. Ahora, estamos llamados a ser santos, ¿no? Y ahora que el Papa Francisco nos acaba de regalar una exhortación apostólica, ¿no? Gaudate et exultate. Qué importante es que, bueno, pues que nos hagamos con esta exhortación, que la podamos leer, que en el grupo de catequistas la podamos comentar, ¿no? Sería una propuesta para la formación de catequistas, porque ahí nos habla el Papa de la sencillez, de la santidad, ¿no? De cómo todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Y pone ejemplos muy concretos, detalles de andar por casa a la hora de plantearme esta llamada. Nos habla aquí del tema de los mandamientos, ¿no? Cómo vivirlos en esa clave de bienaventuranzas, esa llamada, ¿no? A ser felices, pues viviendo esta respuesta de el amor a Dios y el amor al prójimo como clave de vida. Y también esa experiencia oracional, ¿no? El catequista que ora puede transmitir a los niños esa experiencia de encuentro personal con Jesús, ¿no? La formación del catequista nos habla del bautismo y del sacramento de la confirmación especialmente, ¿no? Se centra en ayudarnos a entender y a comprender estos dos sacramentos, ¿no? El bautismo como inicio y la confirmación como esa fuerza, esa confirmación que Dios hace en nosotros de la acción de su Espíritu, que también está muy en conexión con esta llamada a la santidad. ¿Cómo abordar esta puerta, no? Para introducir a los niños. Yo sugiero, bueno, que están bien haciendo una lectura de lo que nos aparece en la página 190, en esta ocasión vamos a fijar nuestra atención en esta obra de arte que nos ofrece, ¿no? Que es de Cristo y la Samaritana. Podemos introducir a los niños en este pasaje de Juan 4, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, no? Bueno, lo primero es preguntarles a los niños que si recuerdan algo de Jesús y la Samaritana, o qué les dicen, ¿no? A ver aquí, a quién vemos, dónde estamos, cómo estamos, bueno, pues ayudarles a introducir. Y después sí que podemos escoger alguno, no todo el pasaje, ¿no? Pero sí que escoger alguna de las frases de Jesús a la Samaritana, ¿no? Cuando le dicen, tengo sed. Y si hoy Jesús me dice a mí, tengo sed, ¿qué me está pidiendo Jesús? Creo que ahí ya podemos fijarnos en lo que son los dibujos, ¿no? Yo creo que son como tres gotas de agua, ¿no? En este tengo sed, con la que podemos calmar su sed, ¿no? Él sigue teniendo sed del amor, ¿no? Igual que tenía sed de, no del agua que la Samaritana le podía ofrecer del pozo, sino de ese agua viva que brota, ¿no? Y que nos hace conocer por medio del bautismo. Entonces, esas tres gotas de agua es la oración, el cariño, la vida en familia y el amor al prójimo, ¿no? Jesús tiene sed también de mi vida, de mi vida cristiana, de mi vida de compromiso, de la vida nueva que Él mismo me ha regalado y que ahora sencillamente tengo que dejar que brote, ¿no? Se nos propone también en la guía, ¿no? La posibilidad de visitar alguna, bueno, pues, cáritas de la parroquia, ¿no? O que conozcamos alguna de las actividades donde la parroquia también hace brotar ese amor que recibe de Jesús. A nivel de familia, ¿no? Me parece muy sugerente, ¿no? La familia como escuela de vida de amor y de servicio al estilo de Jesús, ¿no? Claro, esta es una llamada que hacemos a la familia a que realmente sea ese lugar de aprendizaje, que es el lugar de aprendizaje por excelencia. Puede ser la oportunidad para tener un encuentro con los padres o ese diálogo personal que podemos tener a la salida de catequesis o al comienzo de la catequesis con los padres, ¿no? Y, bueno, pues, vamos a ver este núcleo. Este núcleo, fíjense que nos hablan especialmente de esto. ¿Cómo podemos plantear esto en familia? ¿Cómo se les ocurre, no? ¿Cómo nos pueden ayudar a potenciar en los niños este entrenamiento a esa vida nueva que se nos ofrece? El santo que nos va a acompañar a lo largo de estos siete temas es San Francisco Javier, ¿no? Me imagino que les sonará por el hecho de ser el patrón de las misiones, ¿no? Su vida también, ¿no? Tuvo un momento de cambio muy significativo. Venía de una familia de soldados. Al final consigue irse a París a estudiar. Estamos hablando de mil quinientos veintitantos cuando se marcha a París. Y la importancia de la amistad, ¿no? Gracias a que tuvo dos grandes amigos que le marcaron el camino a la santidad. Pedro Fabro, que era compañero suyo, y especialmente San Ignacio de Loyola, ¿no? Que, bueno, pues, ahí se las ingenió muy bien para ayudarle económicamente, que era una de las dificultades que él tenía por la situación que vivía su familia. Y de ahí, pues, le llevó al encuentro con Jesús, ¿no? Pero, qué importante la amistad, ¿no? Creo que es uno de los temas que también podemos abordar, ¿no? A la hora de trabajar con los niños este inicio de núcleo, ¿no? La amistad para ser mejores. La amistad que nos ayude a conocer más a Jesús. La amistad que suscite en nosotros un amor más grande, ¿no? No una amistad que nos invite a pegarnos, no una amistad que nos invite a ser mentirosos. Eso no son verdaderas amistades, ¿no? Si hay posibilidad, hay una película de dibujos animados, San Francisco, Javier y el tesoro perdido del samurái, que nos cuenta un poquito su vida. Bueno, pues, también podría ser una manera de introducir a los niños en este séptimo núcleo. Podemos poner en nuestro cuaderno que empezamos este núcleo. Podemos facilitarles a los niños una estampa más pequeñita, o reducir esta, ¿no?, de San Francisco, Javier. Nos podemos fijar, ¿no? Lo que significa el fuego en el pecho es ese amor tan grande que él tenía a Jesús. Era fuego. Llegó hasta Japón. Allí sí que tuvo unos años de poder predicar a Jesús. Pero justo, ¿no? Murió con 46 años el 3 de diciembre a las puertas de China, ¿no? Podemos pegar la estampa de San Francisco, Javier, y que cada niño, pues, haga una oración invocándole o pidiéndole que también ponga en nuestro corazón ese fuego para conocer a Jesús, para amar a Jesús, para llevar a Jesús a los demás. Y, bueno, pues, así podemos dar comienzo a este núcleo nuevo que se nos ofrece y que vamos a intentar, pues, ayudar a los niños a hacerlo vida en su vida. Muchas gracias, queridos catequistas. Y nos volvemos a encontrar en el siguiente vídeo. Si el vídeo te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete para no perderte los próximos vídeos y comparte con otros catequistas.